Bueno, díganme que estos muñequitos y adornos de Pascua Florida no son una monería. ¡Qué cosa más linda! Los huevitos, el conejito... Porque precisamente en el día de hoy vamos a estar decorando una torta o bizcocho para la celebración de la Pascua Florida. El ingrediente principal, desde luego, es una torta. En este caso hemos hecho dos, una más grande que la otra porque las vamos a poner una encima de la otra. Más adelante vamos a estar hablando de cómo lograr que su torta, aunque sepa muy rica, tenga la menor cantidad de grasa posible, que ustedes saben que ese es el moto de mi cocina. Vamos ahora con el resto de los ingredientes. Vamos a utilizar para decorarla, además de los muñequitos de Pascua Florida, estos bizcochitos o galletitas dulces conocidas como Lady Fingers. También coco rallado y colorante artificial de repostería, color verde para teñir el coco. Además de eso, cuatro o cinco cucharadas de azúcar en polvo. Y dos cuartillos de crema de leche para hacer una especie de crema chantilly, que es lo que nos va a ayudar a pegar por la parte de atrás los Lady Fingers a los bizcochos. Ahora bien, si usted quiere reducir más grasa y calorías de la receta de la crema, puede utilizar también una crema instantánea que viene en cajitas especial para aquellos que estén observando la cantidad de calorías y grasa en su dieta. Vamos entonces a comenzar con la preparación de la torta. Les decía que si usted quiere utilizar algún tipo de masa que sea baja en grasa y calorías, busque una receta de algún tipo de crema conocida como Angel Food o comida de ángel, que son las que menos grasa tienen. Pero si va a utilizar una receta convencional que lleva aceite, entonces trate de sustituir la mayor cantidad del aceite por compota de manzana o alguna otra compota de fruta que le dará la suavidad necesaria a su masa sin añadir mucha grasa. En primer lugar, vamos a teñir el coco. Y para ello lo ponemos adentro de una bolsa plástica y le echamos bastante colorante artificial verde. Cerramos bien la bolsa y comenzamos a revolver bien el coco para que se impregne de una forma pareja de el color verde. Después que ya vemos que el coco tiene un color parejo, lo sacamos de la bolsa y lo ponemos momentáneamente en un platito y lo retiramos. Ahora vamos a ver cómo vamos a pegar estos Lady Fingers. Lo que vamos a hacer con los Lady Fingers es irlo pegando uno al lado del otro en el frente de cada uno de los bizcochos en los dos pisos para imitar como si fuera una cerquita, para hacer un jardín de primavera. Pero para tomarle la medida, usted va a tomar su bizcocho, lo pone de esta forma y entonces lo corta de manera que siempre le quede un poquitico más alto que el bizcocho y le vuelve a tomar la medida a la parte de abajo y hace lo mismo. Y entonces va cortando todos sus bizcochitos por la medida del primero que hizo. Así que manos a la obra. Ahora fíjese bien, si su bizcocho tiene la altura de la punta, vamos a decir hasta aquí, córtelo un poquitito más largo porque usted va a enterrar un poquito el bizcocho en la panetela y necesita un poquito más de altura para que sobresalga por encima de la misma. Así que vamos ahora a seguir cortando. Y no se preocupe si no queda bien el corte o no queda perfecto porque esto va escondido. Vamos ahora a hacer la crema con la que vamos a pegar los Lady Fingers a la panetela. Cuando la crema empieza a hacer como una leve espumita, ahí entonces le vamos echando poco a poco 4 o 5 cucharadas de azúcar en polvo cernida. Cuando vemos que ya la crema ha endurecido, entonces estamos listos para comenzar a decorar nuestra panetela. Ponemos la crema Chantilly en la parte de arriba y bastante en los costados porque de esta crema es de a donde se van a agarrar los Lady Fingers cuando los vayamos a colocar. Esta crema va a funcionar como una sustancia adhesiva para que queden bien pegaditos. Ahora vamos a la parte de abajo y es la misma cosa. Y aunque la verdad si uno lo mira de este lado se ve como una cosa así amorfa, ¿verdad? Yo le prometo que este va a ser un jardincito muy simpático. Y ahora simplemente seguimos poniendo uno a uno los bizcochitos con Lady Fingers. No hay que ser un arquitecto para esto. Ahora le empezamos a poner la hierbita con un tenedor grande para que se vaya esparciendo bien. Ya esto está empezando a ver. Es buenísimo. ¿Verdad? Ya empieza a tomar el aspecto de un jardín. Ahora vamos a ponérselo en los costaditos. Y ahora hemos añadido un poquito de hierbita adicional en aquellas ranuritas que nos quedaron entre las galletitas por donde se pueda ver la crema chantilly. Es nada más que para taparla y que quede más realista nuestro trabajo. Ahora vamos a ponerle los muñequitos. Y estos son adornitos que usted puede buscar en tiendas de manualidades o donde vendan efectos de repostería y ponerlos a su gusto. Si son adornos no comestibles, muy importante, acuérdese de sacarlos o de quitárselos a la torta antes de cortar el pedazo de sus invitados. Y ahora, el rey del jardín, el señor conejo. Y este bizcocho será sin duda un delicioso centro de mesa para la celebración de Easter o Pascua Florida. ¡Gracias! ¡Gracias!